Cuando todos los placeres no te ven más que dolor y no encuentres la salida, laberinto, callejón hay una duda y un favor, hay amigos y hay amor Cuando rasgues las paredes preguntando qué pasó y te sientas sometido como quiere tu patrón ya no hay buen vino para vos, no hay excusas ni perdón Ya no puedo bancarme, ser esclavo de vos Mar y trabajo, estaremos mejor Cuando todo lo que hagas para otros es de mal Cuando pierdas tu mirada y estés en cualquier lugar Ya no hay buen vino para vos, no hay amigos ni hay amor Ya no puedo bancarme, ser esclavo de vos Man y trabajo, estaremos mejor Yeah Hay mil naves que dan vueltas por el mar Navegando a la deriva Ya no puedo bancarme, ser esclavo de vos Van y trabajo, estaremos mejor Yeah La 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 la